Desde hace unas semanas, al salir a hacer distintas actividades, noté que en una iglesia que me queda de paso había una persona en situación de calle. Y no fue solamente un par de veces, sino que su estancia ahí, afuera de esta iglesia, continúa hasta estos días. ¿A qué extremo debe llegar la necesidad de una persona para que podamos extender nuestra mano? Soy Sergio García. Bienvenidos a Ceres. Liber Complex. Limpia y desintoxica. Presenta Disfruta la existencia. Crece tu energía. Transforma tu vida. Porque Ceres, vivir con bienestar. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ceres. Gracias por vernos y también gracias por escucharnos. En todo este tiempo he observado las actividades y las fiestas religiosas del lugar. Y lo único que crecía en mí era la molestia y la incomodidad al ver esta situación que es tan irónica. Esta persona sentada afuera de la iglesia día y noche, las miradas la han vuelto prácticamente parte del inmueble y la indiferencia ha golpeado su dignidad. ¿Y por qué digo que es irónico? ¿Acaso no es este lugar indicado para aprender sobre la compasión? ¿No son las iglesias los lugares destinados para cobijar al necesitado? ¿Aparte no hay una persona que dedica su vida para hablar continuamente del amor al prójimo? ¿De que no hay acepción de personas? ¿Acaso no hablan de aquel que se entregó por huérfanos y viudas? ¿Por todos? ¿O todo este discurso se trata solo para reunir más recursos? Iglesia y vecinos continuaban con su rutina. Y en casa decidimos hacer la diferencia. Y con nuestras manos, ser un canal para que esta persona pudiera vivir un poco de justicia social. Esto es Ceres ¿Tienes grandes ideas que compartir? ¿Eres especialista en tu rubro? ¿Vives en algún país de habla hispana? ¿Y te gustaría ser uno de nuestros invitados especiales en Ceres el Podcast? Comenta este video para más información y juntos hagamos Ceres el Podcast. Continúa en Ceres Estar a favor de la igualdad, del cuidado de la dignidad humana, De la compasión hacia el prójimo, es caminar en pro hacia la justicia social. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir del año 2007, hace referencia a este concepto como el principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. Y de hecho, cada 20 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Apenas hace 17 años. Estoy muy seguro que en la comunidad donde vives, hay infinidad de oportunidades para que brindes justicia social. Pongamos nombre a estas oportunidades. Existen asilos, alguna casa hogar, hospitales, gente en la calle, algún vecino que por alguna razón está pasando una situación complicada. Darle la mano a alguien es cuidar del valor intrínseco que trae consigo todo ser humano desde antes de nacer, su dignidad. Todos los países tienen programas de bienestar social que aún son insuficientes. Pero se puede lograr. Muestra de ello es Dinamarca, que ha conseguido no tener personas en situación de calle. A través de un sistema basado en la restitución de la dignidad humana. Observando esto, podemos decir que es posible ayudar desde el lugar donde estamos. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Continúa en Ceres. Liber Complex es un producto increíble que protege el hígado, lo desintoxica y lo desinflama con ingredientes clínicamente demostrados, patentados y lo más importante, que funciona. Presentamos Liber Complex, el más potente hepatoprotector con todo el poder de la silimarina, cúrcuma, garcinia y pimienta negra. Todos ingredientes naturales que ayudan a proteger, desintoxicar y desinflamar el hígado, previniendo los trastornos hepáticos. Esto es Ceres. Existen acciones tan sencillas, pero que pueden impactar la vida de alguien más. 1. Sé consciente de la necesidad de tu comunidad. Ubicar personas o lugares que requieran tu ayuda es importante para dar el primer paso. 2. Revisa tu casa. No es necesario gastar en exceso. En los closets hay ropa y calzado que no usamos y que está en buen estado. En tu alacena y refrigerador siempre hay algo que compartir. 3. Educa en casa. Enseña a brindar ayuda y a compartir desinteresadamente. Puedes destinar algún día para que en familia salgan a repartir comida, ropa, juguetes y, por supuesto, todo en buen estado. 4. No te dejes llevar por la emoción. Que tu ayuda no sea esporádica. La justicia social y la compasión pueden ser un estilo de vida. Continúa en Ceres. A veces no somos conscientes de lo que nuestra ayuda puede representar para alguien más. Aquella persona afuera de esa iglesia no es un inmueble. Es un ser humano digno de nuestra atención. Es una persona que necesita justicia social, no religión. Soy Sergio García. Gracias por acompañarnos en Ceres. Continúa en Ceres. ¿Sabías que el 46% de la población hispana sufre complicaciones a causa del hígado graso? Todo esto por consumir comida chatarra, ingerir grasas saturadas y, por supuesto, alcohol. Afortunadamente existe el Iber Complex, un excelente hepatoprotector que ayuda a desintoxicar el hígado y a reducir la grasa abdominal. Disfruta los beneficios que el Iber Complex tiene para ti. Mejora tu calidad de vida, transforma tu cuerpo y vive pleno. Así como Omar Fierro decidió usar Iber Complex. Los cambios son sorprendentes. Deja atrás los riesgos de salud con Iber Complex. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. Iber Complex. Limpia y desintoxica. Presentó.